El doble de la edad de Ana, menos sus tres quintas partes. ¿Qué edad puede tener Ana? El doble de la edad de Ana, menos sus tres quintas partes, y aquí viene lo que cambia. No pasa de 20. Ya está, no hay más. Y te piden que, nada, que calcules cuál puede ser la edad de Ana. Aquí no va a ser un número, va a ser un intervalo. Mínimo múltiplo es 5. Me queda algo tan feo como 100 partido 7. ¿Qué edad? ¿Cuánto da? ¿Cómo? Pues puede tener. De 0 hasta 14,28 años. Es importante expresar el resultado bien. Que no estés de menos infinito hasta 14,28. Sí. Acaba de nacer. Y se sigue cumpliendo la ecuación. Me queda algo tan feo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo?